... Gracias, gracias a ustedes por venir y por escucharnos un poquito de nuestra alegría de poder celebrar los 78 años, que no son pocos. Bueno, ustedes hacíamos un poco, tomando sus palabras, hizo especial hincapié en este trabajo interinstitucional que tiene el Centro de Economía. Sí, porque es la verdad. Nosotros hace tiempo ya que vimos esta forma de trabajo que era necesaria para la institución no quedarse sola, sino trabajar a nivel local y regional con las demás instituciones. Entonces hoy, como ustedes lo decían, lo podemos ver, estamos las autoridades políticas, instituciones de todo tipo, porque estamos hablando de las instituciones gremiales, estamos hablando de otras instituciones con las cuales tenemos actividades por la responsabilidad social y empresaria. Entonces, por un motivo o por otro motivo, estamos en contacto con muchísimas instituciones de la ciudad y de la región. Bueno, algo que también tuvo que ver con su discurso, pero nosotros lo venimos marcando siempre. A veces faltan herramientas para la producción, para el comercio. Otras veces las hay desde parte del Estado, pero muchas veces hay desconocimiento de parte de los mismos empresarios, productores, emprendedores de esa herramienta. Usted hace un trabajo que a nosotros nos conta bastante activo en esa materia. Claro, pero por eso yo lo decía, porque parece que a nivel país los porcentajes de desconocimiento son mayores. Yo creo que en Cañada nosotros hacemos mucho y hace mucho que venimos bregando por esto, porque hay muchas alternativas para las pymes y ahora este gobierno acaba de sacar una ley nueva para pymes y que todavía no las conocemos, pero muchas de las cosas son las que veníamos bregando, que veníamos luchando de hace tiempo, como por ejemplo el tema del impuesto al cheque, que para las pymes va a ser utilizable el 100% para impuesto a las ganancias, para las micro y pequeñas, no para las medianas. Pero es una cosa que de todas las instituciones gremiales empresarias veníamos diciendo desde el día que se puso el impuesto, o sea que hace ya 17 años. Y por eso que hay muchas actividades de apoyo a las pymes que por desconocimiento el empresario no las usa. Entonces está en nuestro desafío hacerlas conocer y que las empiecen a utilizar. Ya lo están haciendo en Cañada, pero necesitamos que sean más los que la conocen. En ese raconto que hizo el presidente, en este caso el vicepresidente del Centro Económico y presidente de ADESA, mencionó un tema que tiene que ver con lo que están motorizando respecto de las saladas, la regularización de esos emprendimientos. El senador Raceto, que está acá también presente y lo vamos a saludar, y viene a cuento porque él también tuvo mucho que ver con el impulso de legislar sobre ese tema. Sí, muchas gracias. En primer lugar, mi saludo y el feliz cumpleaños para el Centro Económico. Y el agradecimiento en nombre de todas aquellas personas que de alguna manera se ven beneficiadas por la impronta, por el impulso, por el constante trabajo del Centro Económico en todas sus ramas. Y en relación a tu consulta, también fue una iniciativa del Centro Económico de Cañada y Gómez y de la región, aspirar a tener una ley que regule la instalación de las llamadas saladitas en la provincia de Santa Fe, específicamente evitando la deslealtad comercial o tratando de proteger el comercio de nuestra provincia. Fue una iniciativa, como decía recién, que partió de Cañada y Gómez, logramos que se convierta en ley y también ahora es una iniciativa que parte de Cañada y Gómez para la regulación definitiva. Gracias.